Sí, señorita. Sírveme un whisky. ¿Qué? ¿Trabajando un poquillo? ¿Puedo ayudar? No. ¿Riego las macetas? A esta hora no se riega. Ah, claro. ¿Lavo los coches? Los coches están lavados. ¿No importa quitarse de medio? No, no, en absoluto. Te lo fué antes por el asunto de la carta. Pase, pase. Maldita cotilla. Imagino que usted buscara a Paula. Ya sabía yo que es de historia. ¿Qué pasa? El señor que llamó antes por lo de las cartitas. ¡Romanito! ¡Soy Pepe! ¿Cómo ha sentado mi tarjeta? No, no, señor. No quiero la anestesia. ¿Pero qué dice de anestesia? ¡Soy Pepe! Ya, ya. Es que las inyecciones estaban pasadas. Por eso se han devuelto. Ah, que está ahí la leona, ¿no? Sí. Ya, de acuerdo. Bueno, hombre, bueno. ¡Soy Pepe! ¿Por qué? Gracias por ver el video.